2 Te voy a decir de cabeza, agárrate bien Esto de acá, póntelo en la cabeza ¿Cuál? Sí, y ya dale Yo puedo hacer así Aguas que te pegas acá en la lavadora Pero tiene que ser así, no así, no es un columpio Es una hamaca para acostarse Así te vas a golpear la cabeza No, no, no No, no No, no Mira, ¿no sabes cómo me gusta? ¿Cómo? Mira, chavito, lo que estoy viendo ¿Qué? Mira, ven ¿Qué? Súbete ahí arriba del tambor Súbete aquí arriba Ahí ¿Qué? Vueltea para allá ¿Qué? Yo puedo ver la luna La luna, ¿y qué más? Estrellas Es una estrella grandota, papi Yo pienso que va a ser ¡Ya está trabajando ya! ¡Tú no vistes! Yo pienso que va a ser la estrella de Belén ¿O qué crees tú? La estrella de Navidad Parece una banana ¿Crees una banana la luna? Sí, parece una banana Mira, parece una banana 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 Ya, ya Yo brinco allí Give me likes Yo brinco aquí Ok, bríncate Yo brinco Dame likes Ok A la mesa no Que se quebra Al suelo Al suelo Allí, al piso Es como si ya No, no Es como si Necesito brincar aquí Mírame Mira A ver Ponlo para abajo Mira Voy a brincar aquí Yo brinco para acá Y yo brinco para acá Dame likes ¿Para qué quieres likes? ¿Para qué sirven los likes? Sí ¿Y no sabes qué es eso? Mira Quítame en cada cara Aquí Quítame en cada cara Aquí ¿Ok? Ok Y dame likes ¿Qué es likes? Sí Like the subscribe button Oh, quieres que te den like Así para arriba Nada Y yo brinco hasta acá Ya